Hola, muy pero muy buenas noches para todos las personas que nos escuchan, que nos ven desde distintas partes del mundo, desde Cuba, desde la Bienesport en general. Hoy, bueno, tenemos desde Estado de SAT un programa con estupendos invitados, por supuesto, para hacer un análisis, un recuento también. Y las proyecciones, digamos, de las perspectivas para el futuro, después de estos tres años que se cumplen hoy, del 11 de julio, el día de las protestas masivas en Cuba, de las protestas más grandes que se conocen. Y bueno, en nuestro análisis, queremos de alguna manera ilustrar y traer al presente qué tenemos, qué no tenemos, qué necesitamos, cuáles son los errores y qué debemos lograr. Entonces, bueno, con nosotros ahora mismo ya vamos a presentar a Antonio Rodiles y al abogado Jason Poblet. Muy buenas tardes a ambos, buenas noches, depende de dónde estén. Buenas, ¿cómo están? Hola, buenas noches, buenas noches a todos los amigos nuestros también, Claudio y Jason. Bueno, es un honor contar con Jason, esta vez con la perspectiva, digamos, de un gringo, como se llama él, desde la perspectiva también de la ley, un norteamericano cubano, que además tiene un conocimiento de la legalidad, también de la historia. Y creo que va a ser magnífico todos los aportes que tú hagas acá. Y bueno, antes de que ustedes hablen un segundo, decirle al público que dentro de los invitados que habíamos mencionado, van a estar también el reportero y periodista independiente, de la Saroyuri Valle Roca, que fue preso político, incluso desde el antes del 11 de julio. Tenemos también a su esposa, no sé si va a estar. Tenemos a Aile Marcano Fabelo, la madre del preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano. Y el activista de Holguín, muy amigo nuestro, Cristiano Ramón Zamora, que bueno, entrarán más adelante después que, digamos, nosotros adelantemos en todos estos temas. Bueno, Claudio y Jason, yo quisiera arrancar mencionando algo que a mí me parece que es importantísimo. Bueno, el 11 de julio definitivamente marca un antes y un después en la historia reciente, pero en toda la historia de nuestra patria, de nuestra nación cubana. De hecho, son las protestas mayores que han existido en nuestro país desde que somos nación. El otro tema fundamental acá es que tres años después nos permite analizar con más claridad qué teníamos, qué escenario teníamos, qué escenario tenemos en la actualidad, en qué fallamos, en qué acertamos. Y sobre todo, qué hay que buscar para lograr salir de la pesadilla que se está viviendo en la isla desde hace ya 65 años. A mí me parece que si no hay un análisis, un análisis serio, descarnado, por supuesto, pero serio, sobre qué falló, qué no tuvimos en ese momento, nos está, estamos desaprovechando una tremenda oportunidad. Sobre todo con todo el ambiente político que hay de cara a unos próximos meses, que por supuesto todo lo que ocurre en Estados Unidos tiene un impacto tremendo en la isla, lo que ocurre en la región, pero especialmente en Estados Unidos. Así que el análisis descarnado de todo esto es lo que nos podrá brindar en algún momento superar los errores y lograr el cambio que tanto anhelamos. Jason, ¿cómo ves tú todo lo que desde tu perspectiva, cómo viste tú ese 11 de julio y lo que ha venido después? Porque se levantaron muchas expectativas, sobre todo. Muchas personas dijeron ya es el fin del castrismo. Lamentablemente nosotros en aquel momento, por ahí está el live que yo hice en esos mismos días, Claudio también, la participación y demás. Dijimos, señores, no es así, no está preparado el escenario. Puede que ocurra el milagro, el tan anhelado milagro puede que ocurra, pero no en los términos realistas es lo que tenemos enfrente. ¿Cómo ves tú todo lo que ocurrió en ese día, Jason, y lo que ha venido después transcurriendo en estos tres años? Bueno, gracias por la invitación, Claudio, Antonio. Un placer estar acá con ustedes y con su grupo. Mira, yo quiero decir un poco de contexto porque quizás algunas personas que me estén escuchando no me conozcan muy bien. Como dijo Claudio correctamente, yo soy un gringo cubano. Yo nací y me crié en Miami de padres cubanos, muy orgullosos de mi herencia cubana. Y lo que pasó 11 de julio es algo que se hablaba desde que yo era niño. Yo tengo ahora 54 años, que eso no es viejo, pero bueno, me da un poco de un marco de todo lo que he visto. Yo me crié en el exilio, en la diáspora. Mi familia salió en los años 60. Viví en Mariel. Era joven, pero lo viví. Yo me recuerdo lo que era Mariel. Me recuerdo el maleconazo en los veintipicos. Pasaron sus cositas durante el tiempo de Clinton y después cae esto 11 de julio. Para mí esto es lo mismo, una continuación aún más sofisticada. Lo que pasó 11 de julio no me sorprendió nada. Lo que me sorprendió no fue lo que pasó en Cuba. Eso yo sabía que venía. Un día eso iba a pasar. Lo que me sorprendió fue la reacción de aquí afuera. No quiero decir que fue una reacción farandulera porque eso sería un insulto, pero bueno, yo creo que se creó unas ciertas expectativas y lamentablemente con todos los preparativos que se hicieron por décadas, con todos los estudios que se han hecho de los años 90, de todos los preparativos que se hacían desde Washington, desde el exilio. Yo viví mucho tiempo en Washington. Ahora estoy entre Washington y Florida. Y la reacción, en mi opinión, fue muy mala. Una cosa que se sabía que iba a pasar y no se tomó la oportunidad de hacer aún más. El respaldo no vino. Ahora, ¿cuál pudiese haber sido el respaldo? Bueno, esa es otra conversación. Pero esa expectativa de decir que se tiraron a las calles y que iba a haber cambio, no. Eso es una tontería y eso es una gran mentira. Y eso hasta cierto punto, y Antonio y Claudia hemos hablado mucho en privado, yo no me gusta crear esa expectativa a mis amigos y mis colegas en Cuba. Yo tengo colegas encarcelados en Cuba. Tengo clientes que son técnicamente rehenes en Cuba. No voy a hablar de eso ahora, pero bueno. Y cómo tú le puedes exigir a alguien en Cuba que haga algo que no estamos nosotros acá dispuestos a hacer. Eso está muy mal hecho. Es muy fácil pararse ahí en la calle 8 y no la gente que sale a apoyar. No, yo no hablo de esa gente. Yo hablo de los líderes que digan, bueno, vamos a hacer una protesta y vamos a decirle a Cuba que se tire a la calle. Oye, por favor, uno no puede hacer eso, especialmente. ¿Quién tiene las pistolas en Cuba? ¿Quién tiene las armas en Cuba? El Estado de Seguridad en Cuba. Decirle al pueblo que se tire a la calle así, no. Ahora, bueno, lo hizo y la reacción de acá, bueno, ya la hemos hablado. Yo no creo que fue la indicada. Inclusive ya cierro con esto. La reacción hoy, el tercer aniversario. Todas las cosas que se dijeron, demócata republicano acá en Washington. Vamos, eso yo pudiese haberlo escrito en los años ochenta y pico. Yo vi al presidente Reagan ir a Miami. Yo lo vi físicamente, lo vi. Y fue un tiempo de mucho orgullo ver eso. Jorge Mascanosa, ver la fundación, todas las cosas que se hacían entonces. Y hasta cierto punto, todo lo que yo escuché hoy, todo lo que se repitió hoy en el Congreso, en Miami, son cosas que yo vengo escuchando desde los años ochenta. Eso tiene que cambiar. Yo sé que los demócratas tienen su criterio. Los republicanos, es lo que yo entiendo, tenemos que cambiar. No solamente de retórica, tenemos que hacer esto. Tenemos que hablar entre nosotros, a ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Pero primordialmente enfocarnos en las cosas allá en la isla. Qué es lo que está pasando ese pueblo? Qué necesitan ellos? Y escuchar la gente allá, no acá. Hay una cosa, Claudio, permíteme un momentico, un pequeño comentario de algo que dijo Jason, que yo creo que es fundamental. Jason menciona los preparativos de décadas y eso, Jason, a mí me parece que que esa frase hay que desgranarla, hay que verla lo que todo lo que tiene detrás, porque uno de los elementos que hemos planteado que no ha ocurrido es que no existe una consecutividad en el trabajo hacia Cuba. Ha sido muchas veces en una dirección, después se para completo en esa dirección, se va en otra dirección y esa y esa y esa falta de brújula, esa falta de rumbo. Yo creo que lo es lo que ha caracterizado los últimos años, porque uno de los aspectos que tiene que estar presente para que exista un cambio, como algunas personas dicen, cambio de sistema, cambio de régimen y demás, es que tiene que haber un reemplazo para ese tipo de régimen. Y mi visión fue que lo que se trató de armar en algún momento acá en el exilio, en los años 80, en alguna parte de los 90, fue precisamente la capacidad de reemplazo del castrismo y de que no existiera un vacío de poder, no existiera un país cayendo en el barranco, fuera de control, fuera de ley y orden. Y eso se vendió y se compró por políticos norteamericanos y tuvo aceptación. ¿Por qué? Porque eso también fue esa también fue la visión con la que se trabajó en Europa del Este y con la que al final se triunfó. Pero en el caso Cuba, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que no existe esa consecutividad. Cada cierto tiempo se barre con el trabajo que se está haciendo, incluso aunque el trabajo esté en buena forma, en buen momento. Eso nos ha pasado a nosotros y de momento se vienen con ideas peregrinas sobre temas y actores y cosas que no tienen ningún basamento. Y eso ha causado un daño tremendo. Y ahí no solamente y tengo que decirlo, no solamente están instituciones de distintos países del mundo libre, incluyendo americanas, europeas y demás, que de momento se les ocurre supuestas brillantes ideas y transcurre un desastre después, sino también desde la propia diáspora. Hay veces ocurre esta falta de sistematicidad donde aparecen personajes que después desaparecen. Hay ideas que de momento se les da una supuesta importancia y después desaparecen. O sea, ¿qué está pasando que no hay esa consecutividad? Para nosotros ha sido tremendamente frustrante porque el proceso que venía desarrollando es donde estaba metido Estado de Sats en Cuba, que era la plataforma de foro por los derechos y libertades, estaba en un claro crecimiento, con una estructura, con propuestas muy concretas, con un plan incluso de reconstrucción y de transición en la isla, o sea, en plena expansión cuando se nos cortó de tajo y nos quedamos, como se dice en buen cubano, colgados de la brocha. También, mira, no quiero hablar mucho de leyes, pero voy a darnos un poco más de perspectiva. Yo creo que quizás pueda informar un poco lo que has dicho y también profundizar ciertos puntos. Primero, en el exilio cubano hay un gran equipo. Hay mucha gente con muchas buenas ideas, con mucha buena voluntad y un deseo de contribuir a una Cuba mejor. Eso no me cabe ninguna duda que eso existe y que lo hay, pero segundo, no hay liderazgo necesario para mover toda esa energía, todos esos grupos hacia una vía y eso es algo muy serio que hoy no podemos tocar mucho sobre eso, pero bueno, es muy importante porque el tercer punto y último punto que creo que ayudaría un poco a informar lo que estamos hablando hoy es que las leyes, por ejemplo, que estamos utilizando para crear ese organigrama, ese mapa, eso ya está estancado en los años 90 y ahí también está esa semilla. Y lo hemos hablado nosotros entre grupos en privado. Yo me opuse a la ley democracia cubana. Yo me opuse a la ley Helms-Burton porque estaban, en mi opinión, creando, vamos, en inglés, sé cómo decirlo, en español no sé esa palabra correcta, pero han creado un sistema donde a la larga de todo estamos viviendo la consecuencia y hasta cierto punto cosas positivas que ocurrieron en los 90, pero que hoy en día hemos creado un sistema donde no hay embargo. Eso de un embargo es un cuento chino. Y me da mucha, mucha risa oír a esos oficiales del Minrex y del Ministerio Interior hasta Díaz-Canel diciendo el embargo, el bloqueo. Por favor, no hay bloqueo. Si las excepciones se empezaron a crear en los años 90, empezaron con telecomunicación, empezaron con, después con la comida, y ahora han creado una serie de excepciones que, en práctica, entre las remesas, los teléfonos, las telecomunicaciones, no hay sanción efectiva contra Cuba. Eso nunca va a funcionar si continuamos de esa vía. Como no tomamos una postura, en el entonces sí tenía su lógica, porque en el entonces, en los años 90, se pensaba, bueno, ustedes se recuerdan que decían, bueno, en los 90 la Fidel revienta. Yo me echaba rico en eso, porque el que sabía algo de Cuba, sabía que eso no iba a pasar. O decían, no Cuba, no problem. Y o no Castro, no problem. Eso tampoco, esas cosas no funcionan, porque estaba desconectado de la realidad en Cuba. Seguimos funcionando con esas leyes anticuadas. Y ahora, con esta administración que tenemos acá ahora, y esta es la parte que no entiendo cómo la gente en la diáspora no lo ve, están permitiendo cuentas de banco a oficiales de compañías en Cuba, en bancos norteamericanos. Y nadie dice nada. Esa es la parte que yo no entiendo. Y eso va a lo que empecé. ¿Dónde está el liderazgo? Hay interés, no sé. Yo sé que hay muchos grupos que están interesados, que quieren hacer cambios, que quieren ayudar. Pero hay interés en invertir el capital político, humano, del exilio, para esa lucha. Y eso es lo que yo no veo. Pero quizás algunos sí, otros no. No sé. Ustedes me dicen. Ustedes lo han vivido más que yo. Jason, y para darle la palabra a Claudio, discúlpeme que, como se dice, meta la cuchareta nuevamente. Es que el problema es que no hay voluntad para una discusión seria. O sea, ¿cuál es el problema que nos sentemos acá nosotros y yo te diga, Jason, no estoy de acuerdo con esto, con esto y con aquello. Creo que te equivocaste en esto, aquello y aquello. Y más cuál. Y tú me digas, sí, pero yo no veo eso igual que tú. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el temor a que exista una discusión seria y responsable? O sea, aquí no se trata de que yo voy a preponderar y me voy a parar y me van a levantar el brazo como un gladiador o un boxeador que está humillando al otro. Aquí se trata de una discusión política responsable que finalmente lleve a un cambio real en la isla porque el desastre de la isla no solamente afecta a Cuba, afecta a la región pero afecta tremendamente al sur de la Florida y a todas las vías por la cubana y eso no va a variar porque cada vez hay más cubanos del lado acá. Buenos, malos, irregulares. Porque uno está acá y lo está viendo y hay gente que viene, hay cubanos que han venido de esta última avalancha, ha venido mucha gente a trabajar serio, a trabajar fuerte, pero ha venido gente también a ver cómo se aprovecha, ha venido, el régimen ha lanzado a su gente, o sea, aquí hay una amalgama de la nación cubana que con disímiles propósitos y la única forma de que se tome un buen rumbo tanto para toda la diáspora como para la isla y demás es que realmente exista una guía y un liderazgo político que lleve a esta comunidad y que lleve al país ya transnacional porque no es solamente la isla sino acá, que nos lleve a los cubanos en un buen camino y eso es lo que está faltando porque hay intereses, hay veces y hay agendas y hay cosas de muy poco vuelo que son las que están primando. Yo quiero responderle primero rápido a Jason y bueno, creo que coincidimos los tres y mucha gente en que hay, bueno, ante Jason, creo que decir una verdad que es muy importante y es que si la libertad y hay irreverablemente muchísimos fondos y lo vamos a ver ahora con unos fragmentos que yo voy a, que yo seleccioné y esos fondos no se pueden generar en Cuba pues la libertad de Cuba está estrechamente relacionada a la diáspora y sobre todo a la diáspora política y coincido contigo Jason en que hay una crisis de liderazgo también en la diáspora y esa crisis de liderazgo tiene que ver como tú y Antonio han dicho con que no nos sentamos a discutir para encontrar cuál es el caballo de carrera ganador para poner a competir con el castrismo cuál es la oferta política que vamos a presentarle a otros gobiernos a otros empresarios a otros bancos internacionales para que apuesten por nuestro caballo de carrera y no que sigan con el castrismo ¿no? entonces eso es número uno yo quiero que los familiares de los presos políticos y los cubanos dentro de la isla sobre todo que estén viendo este material entiendan que al menos lo que yo tengo preparado va para darle las herramientas a ellos primero para que más nadie les esté vendiendo falsas expectativas y entiendan que el castrismo es tremendamente difícil tremendamente difícil de derribar y también será tremendamente difícil de reemplazar entonces yo les quiero poner ahora un momentico el primer fragmento es el único que dura un poquito dura tres minutos del contractor de la CIA que también ha sido una persona que ha luchado en Irak en la guerra de Afganistán etcétera no sé si tú lo conozcas Jason Ron Aledo yo lo sigo en un X y creo que él aquí en este fragmento de tres minutos nos va a dar pie para hablar muchísimas cosas y sobre todo le va a dar herramientas concretas para analizar la realidad y las cosas que necesitamos y que no tenemos para enfrentar al castrismo no ya incluso para reemplazarlo sino todo lo que lleva una protesta y como en la isla estamos desnudos de la posibilidad de pulsear de manera seria como el castrismo déjenme poner el primer Claudio no sé si si puedes acortarlo un poco por tres minutos largo créeme que lo van a créeme que todo el mundo lo va a disfrutar un poquito menos de tres minutos lo que nosotros llamamos un golpe suave es cuando una potencia extranjera como decía el gran John McCary que era uno de los más grandes analistas de inteligencia del pentágono del J2 decía cuando vean una protesta callejera en contra del gobierno hay que contar cuánta gente hay pero más importante que eso es quién les paga quién los coordina quién les da dinero para que esos campesinos y esos trabajadores de fábrica estén allí comiendo y durante días y semanas ya que no están trabajando quién le está dando dinero para comer quién les coordina las comunicaciones el líder de la oposición que está allí con el micrófono quién lo seleccionó para que sea el líder de la oposición quién está moviendo los hilos detrás eso es el golpe suave que lo hace Cuba Cuba es un experto en golpes suaves en Hispanoamérica eso lo podemos ver hace un par de años atrás en Chile un par de años atrás en Colombia lo estamos viendo hoy día en Perú esa es la estrategia que utiliza el golpe suave pero también los maestros del golpe suave de la revolución de color de color revolution es Estados Unidos que lo ha hecho con muchísimo éxito en Europa del Este durante años y años lo hizo en muchísimos países de Europa del Este lo intentó y fracasó en Irán el año pasado intentó un golpe suave porque una niña una mujer no se puso el velo supuestamente la policía la mató eso es absurdo esa es la excusa pero y también lo intentó en Rusia con el fallecido recientemente fallecido Navalny esa es la estrategia del golpe suave y Estados Unidos llevó haciendo muchísimo de esto para cambiar el ambiente y político para que lo conozcan todos nuestros queridísimos oyentes es aplicar la estrategia de Genésar que tú lo conoces perfectamente es el gran teórico de estos golpes suaves de cómo se moviliza la población cómo hay que lanzar los mensajes adecuados cómo manipular los medios de comunicación para conseguir alcanzar el poder efectivamente de una manera que parezca que eso viene del pueblo y el pueblo en realidad está siendo absolutamente manipulado Cuba lo hace diferente que Estados Unidos Cuba casi nunca logra reemplazar el gobierno lo que hace es que crea esta narrativa de que el gobierno es incapaz de que el gobierno es malvado de que la policía cada vez que le dan golpe a uno es violenta y salvaje esa fue la estrategia que utilizaron en Colombia la estrategia que utilizaron en Chile hace par de años y que están utilizando hoy día Cuba hace eso para que después uno o dos años después ganen las urnas el candidato seleccionado por La Habana a dedo tú eres el candidato tú eres nuestro candidato que gana las elecciones tú siempre has hablado que la inteligencia cubana si hablamos de inteligencia humana que es de las tres mejores del mundo ¿verdad? es de las mejores del mundo la inteligencia cubana bueno yo creo que además los tres minutos casi los tres minutos pasaron muy rápido antes de darle la palabra a ustedes bueno creo que queda claro que una protesta lleva fondos organización y nada de eso es decir nadie puede pretender creo que esto es como una cachetada en la cara a todas aquellas personas que han estado desde el exilio como bien decía jason pidiendo hacer a otros lo que ellos no han hecho creer que por sacar a la gente a la calle así sin más pues vas a lograr algo eso de Cuba para la calle que dicho sea de paso es penoso que esas personas que creen o promueven esa estrategia no quieran sentarse a debatir también sobre estos temas porque le podríamos ahorrar a muchos cubanos que se embuyen con esa idea con esa falsa expectativa se enfrenten y empeoren su situación con ustedes yo creo yo creo que hay una parte Claudio y regresando a lo del 11J yo creo que hay una parte que que tiene que por supuesto ver con toda la infraestructura que tiene que ver con toda la la estructuración lo el apoyo y demás pero hay una parte que es crucial que yo en lo particular discrepo con 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 Aledo y es que que tiene que existir el elemento espontáneo y anclado en la realidad o sea nada que va a triunfar en sistemas que son tan astutos como el el régimen cubano en sistemas totalitarios va a triunfar si no existe un anclaje fuerte puede puede ocurrir pero las probabilidades de triunfar disminuyen mucho bueno esa esa fue eso es como ir a a bailar a casa del trompo por eso pero 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 el tema que yo veo y por eso lo repito muchísimo lo pongo en x une mil veces con con yo creo que lo que la la mejor estrategia que se ha usado y se ha tratado para enfrentar a estos regímenes que es la conocida como la doctrina Reagan y de alguna forma ahí en ese sentido coincido con con aledo es darle a ellos de su propia medicina recordemos la frase famosa del del che que decía convertir en muchos vietnam o sea el objetivo era muchos vietnam por todas partes yo creo que Reagan le hizo eso mismo a ellos o sea Reagan no en vietnam Reagan le convirtió en no sé qué país sería el símbolo de libertad pero el RIA le convirtió el campo de batalla a los comunistas en se los revirtió y de momento en todos esos países donde ellos habían controlado se apoyó seriamente a los movimientos que estuvieron en contra o los activistas que estuvieron en contra de esos sistemas y de ahí el triunfo y eso precisamente fue lo que no ocurrió en Cuba y por eso una oportunidad como la del 11 de julio se desperdició ahora y yo reitero nuevamente por qué no existe tres años después una discusión seria de por qué falló el 11 de julio falló en el sentido no de que el pueblo cubano mostró su su rechazo a un sistema desastroso como es el castrismo eso no creo que que se necesita un 11 de julio para para que para que se lea que el pueblo cubano está en contra de eso cuando escapan miles y miles de cubanos no en el sentido de 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 que la gente mostró que todavía tiene deseo en contra del régimen eso claramente se sabe ese día fue mayor claramente manifiesto sino en el en el error de que no logramos capitalizar aquello en un cambio real o sea porque esa no es la discusión que tres años después existe yo estoy seguro que vamos a casi todos los medios y en ninguno de esos medios está la pregunta por qué en qué nos equivocamos qué no se hizo yo estoy escuchando por décadas el sistema es esto que el régimen es esto que Fidel es esto que Sansón Melena es esto yo creo que ya entendemos bien que nunca vamos a llegar a un acuerdo de que bueno para mí todo lo que pasó en el 59 es mala mala noticia pero bueno ocurrió y aquí estamos y yo francamente como americano si los cubanos quieren seguir con eso que sigan con eso lo que yo como americano como veo el tema de Cuba como lo veo en Nicaragua como lo veo en Venezuela necesitamos una política americana hacia esos países que pongan los intereses de mi país primero y yo creo que si eso la indicación es que los cubanos quieren seguir con eso quién soy yo decirle a los cubanos quién van a escoger y quién no van a escoger yo ciertas veces le digo a mis amigos conservadores que soy bien conservador ustedes lo saben yo prefiero cualquier día negociar o hablar no negociar hablar con un comunista porque entiendo por dónde viene sea en el país que sea pero estamos siempre hablando en gris y tenemos que hablar más en blanco y negro y esas son las cosas que no hacemos primero yo creo que esa es la clave yo creo que si van a Trump espero que orientemos la política hacia Cuba un poco más en eso hablar con más claridad porque no lo hemos hecho estamos muy opacos si libertad para Cuba los derechos humanos eso para Estados Unidos es un interés quizás secundario yo creo que cae más abajo que eso y yo sé que eso cae mal algunas veces decirlo no es que no querramos y no apoyemos la disidencia si lo hacemos hay muchos héroes en Cuba muchos presos políticos que han sufrido por eso con sus cuerpos con toda una vida que se han dedicado a eso yo no voy a eso voy es que como mi país ha implementado la política hacia Cuba los últimos 15 años vamos esta como ya lo dije hay que cambiarla y también aplicar algo que se enfoque primero en los intereses de mi país si vamos con eso primero yo creo que el resto tendrá su lógica y caerá el pueblo de Cuba demostró el 11 de julio que quiere cambio que cambio es no sé pero hay que hablar y hay que hablar con la gente en Cuba no podemos ignorar esa gente y hay que hablar acá ante nosotros porque si y esto es una cosa que quisiera plantear desde ahora también no podemos pedirle a nuestros líderes políticos en el congreso aquí en Washington esta no es la batalla de ellos yo no sé por qué siempre quieren cambio que haga el senador de la Florida haga esto que el congresista haga eso ellos pueden apoyar pero ellos son representantes americanos no son líderes de Cuba el cambio en Cuba tiene que venir de los cubanos que va a haber apoyo si va a haber apoyo pero yo creo que le corresponde a la diáspora a los líderes a las personas que se vayan a dedicar a esto que hablen entre ellos y traten de crear un plan serio para que el día que esto pase otra vez y pasa otra vez estemos preparados como exilio para ayudar porque no lo tuvimos y esa es la parte que a mí todavía me queda y no entiendo qué pasó de verdad que no entiendo qué pasó Jason en el año 2018 en abril en la cumbre de Perú hubo un encuentro de varios activistas con el senador Rubio y de hecho yo le entregué por escrito lo que pensaba porque yo acostumbro a cuando voy a esas reuniones redactar un documento entregar por escrito y hablar por cierto de hecho en la embajada americana en La Habana prohibieron entrar documentos por escrito cuando uno va a los encuentros pues yo en ese encuentro le dije al senador Rubio se están haciendo las cosas mal e incluso le dije no solamente en el tema Cuba sino en el tema Venezuela el problema que yo he visto es que hay un viejo refrán que dice que no es lo mismo hablar del diablo que verlo llegar y usted puede estar acá en Estados Unidos y usted puede incluso que sus padres hayan sido cuanos y usted puede incluso estar metido en ciertos temas que tienen mucho que ver con eso y usted puede pero señores la experiencia de vida tiene un peso tremendo y hay veces que algunas cosas uno se la sabe de memoria y las otras personas creen que se la saben pero no tanto y a mí me llamó mucho la atención por ejemplo cuando aquella historia de Venezuela que según esto se estaban reuniendo líderes militares con Leopoldo López en su casa donde estaba preso y estaban acordando un plan para acabar con Maduro yo me encontré a un venezolano no digo nombre pero una persona que estuvo en todo ese proceso una persona que yo que sin duda creo que es capacitado y le dije mire si en Cuba usted le dice eso le hace la historia y le pregunta a un vendedor de leche en polvo de mercado negro se le echa a reír en la cara o sea es evidente que no es que estaban engañando pero ¿por qué se aceptó el engaño? mira no sé Jason no sé y yo sí creo que hay una responsabilidad porque incluso cuando tú mencionas el interés de los Estados Unidos yo creo que Estados Unidos quiere tener una frontera segura yo creo que Estados Unidos quiere tener aliados en la región yo quiero que creo que Estados Unidos es ese interés no tener a los rusos y a los chinos a 90 millas yo creo que es interés de Estados Unidos no tener agentes metidos en todo en el territorio y sobre todo en la diáspora operando casi libremente o sea hay muchos intereses de Estados Unidos que coinciden con los intereses del pueblo cubano nosotros como como país no queremos que de momento se dé un tipo de cambio entre comillas donde tengamos oligarcas rusos al estilo también o los oligarcas de donde vengan pero que manejen todo ese un sistema autoritario donde el crimen organizado esté presente donde todas esas cosas que conocemos de otros lugares estén presentes donde haya penetración de regímenes como el iraní y demás y demás y demás así que yo creo que la lista de las coincidencias de los intereses de Estados Unidos y los intereses del pueblo cubano es extensa es larga y aún más cuando hay tantos cubanos en la diáspora que les importa progresar acá y les importa que su tierra natal y les importa también que su familia y amigos que están en la isla vivan en otras condiciones así que en este tema yo discrepo de ti en el sentido que si me parece que hay una responsabilidad por parte de los legisladores y me parece que lo que lleva es una discusión seria porque si esa discusión seria se da muchas cosas pueden cambiar porque el régimen y ahí no coincido con con aledo tampoco que la seguridad del estado cubano la inteligencia son de las mejores mira son malévolos son malignos pero están en crisis es como o sea todo lo que estamos viendo en la isla ahora mismo habla de un sistema que está cayendo tremendamente pero no tiene contrincante hay por ahí un videito gracioso de facebook que son dos ancianos que se están peleando como parecería la entrada de un hospital o algo de eso y el que golpea el que lanza el golpe y golpea es el que se cae y entre los dos están enredados por el piso y no se sabe quién es el que va ganando y quién no va ganando eso es lo que nos está pasando como país porque el castrismo está muy mal muy mal este castrismo pero no tiene contrincante entonces lado de acá estamos más débil y supuestamente los pasos que damos no tienen ni continuidad no tienen un rumbo no tienen entonces eso le permite a ellos perdurar y es lo que me parece que está ocurriendo por eso sí me parece que hay una responsabilidad y una responsabilidad en el liderazgo de la diáspora y una responsabilidad que evidentemente se ha evadido y no ha traído buenas consecuencias yo quiero responderle a Jason y también a Antonio con un último con este segundo fragmento y último que tiene que ver con la imposición de liderazgo desde afuera tiene menos de un minuto enseguida se los congo por favor y hoy día lo que hace Cuba es eso dejaron las armas una vez que se que se va se acaba la Unión Soviética se acaba la KGB y no tienen dinero y no tienen para seguir con las guerrillas con el farabundo Martí con los sandinistas con el MIR con Sendero Luminoso pero utilizaron el dinero de Chávez y hoy día de Maduro y utilizaron su propaganda para hacer golpes suaves o por lo menos pre golpes suaves para movilizar la población y a la gente para ganar en las urnas para que sus candidatos que ellos eligen desde La Habana no se crean esto es lo de Puebla esto es lo de Sao Pablo los candidatos que La Habana elige a dedo oye discúlpeme es evidente que puse el mismo video me confundí ahorita disculpe pero bueno lo que les quería plantear Jason yo creo que por ejemplo desde el lado conservador desde el mundo político de legisladores cubanos americanos por ejemplo a mí no es ni siquiera que me parezca a mí es evidente que ellos están apostando por unos liderazgos que ellos apoyan que tiene que ver con el extremo centro el cambio de sistema como tú nombrabas incluso personas que tienen una visión y una propuesta nada tiene que ver con el mundo conservador y eso ya es estar mal porque si de alguna manera no se está fomentando en la diáspora una discusión porque además si en un futuro y para la transición es obligatorio un gobierno de transición donde estemos juntos distintas personas con distintas visiones pues desde ahora tenemos que comenzar ya a sentarnos a conversar porque mañana igual se cae el castrismo mágicamente hoy y lo único que va a ocurrir es una bronca enorme que llevaríamos a Cuba a un caos mayor por ese vacío de poder entonces coincido con Antonio en que hay una responsabilidad sin contar que desde el año 57 que ya desde el New York Times se hacían se hicieron tres artículos a favor de Fidel Castro y después el Departamento de Estado en el año 58 se le dice al embajador norteamericano quien va a Fidel Castro de alguna manera hasta de alguna manera no de forma concreta hay una responsabilidad norteamericana que hizo posible la llegada al poder de Fidel Castro entonces yo creo que también con el gobierno norteamericano de turno que se tenga hay que tratar de establecer también diálogos mira sin duda el tema de Cuba es sumamente importante para los Estados Unidos y si hay responsabilidad y tiene que verla porque siendo la isla más grande del Caribe un país que tiene una relación histórica con nuestro país tenemos una base militar en Cuba así que sin duda es un tema muy importante donde tenemos que liderar pero si los líderes del Congreso por ejemplo están escuchando diferentes opiniones de cómo esa política se debe aplicar y no hay un consenso entre todos estos grupos de la diáspora porque van a meter el dedo en eso no tienen que hacerlo quizás alguien debería hacerlo pero yo creo que eso primero le corresponde a los diferentes intereses que hablen como dice Antonio como ha dicho usted Claudio de hablar con cualquiera para ir cuajando y haciendo algo para llevarle un plan de acción como ha hecho la comunidad judía por ejemplo que ellos están súper divididos entre ellos y sí mismos pero cuando se enfocan en el tema de Israel van unidos y tienen casi siempre una política bien clara cómo no lo hemos hecho en el exilio no lo entiendo esa es otra conversación pero sin duda hay cosas muy serias que hay que tomar como líderes de americanos en el Congreso y quizás un día en la Casa Blanca siguiente al presidente Trump para mover esa ficha no solamente en Cuba si en Nicaragua en abril 2018 pasó algo muy parecido lo que pasó en julio hace tres años y mira lo que pasó ahí yo pensé que ahí venía el cambio y no pasó ¿por qué? muchas razones pero la idea de las revoluciones del color por ejemplo en mi opinión no funcionan por reglas generales un gasto de tiempo un gasto de dinero es una política de la izquierda casi siempre y que no está anclada en los intereses del país hasta cierto punto y se van a sorprender con esto son intervencionistas no funcionan no funcionan si están financiadas desde afuera y no están seleccionando a los líderes auténticos en el terreno va mal desde el principio va mal desde un inicio va mal y en Cuba si un día habrá cambio yo antes pensaba que eso vendría de los militares quizás no sé o que vendría desde adentro del sistema no vendría de la calle de nuevo Jason ¿qué caballo de carrera vamos a poner a competir con el gastrismo para que esos militares para que las empresas extranjeras españolas Meliá Riva Iberostar digan oye hay otros potenciales competidores otros potenciales políticos para el futuro que pudieran comandar el país llevar una transición a buen término con un final auténticamente democrático vamos a apostar hacia el otro lado y me alegro que tocar esto decir brevemente porque no quiero y por qué militares las empresas que están en Cuba por qué nada más el gastrismo todas esas empresas que están haciendo negocio en Cuba hoy día son un buen ejemplo de lo que se debía hacer y no se hace nos enfocamos mucho en Cuba en sistemas meter sanciones que hasta cierto punto eso es un gasto de tiempo porque las sanciones en sí si no tienen una política cristalizada no funcionan y las leyes norteamericanas al respecto de Cuba nunca se han aplicado 100% y eso es un buen ejemplo los europeos se han pasado desde los años 90 a derechos humanos para Cuba así que estamos con los cubanos y los muy degenerados están invirtiendo perdón la palabra pero bueno los muy degenerados están invirtiendo en hoteles y se están pasando muy bien traficando en propiedades confiscadas americanos y aquí hace mi país no hace nada ahora la ley Hans Burton pide sanciones no lo hacen así que hay que primero yo creo que han tocado un buen punto el exilio la diáspora hasta con la gente que uno esté en desacuerdo mucha esta gente que va a Cuba que yo no estoy de acuerdo con eso que se hacen un papelazo francamente yo creo que los cubanos en el sistema no respetan a esa gente que van a Cuba y se reúnen con por ejemplo con Díaz Canel yo creo que esa gente ven eso y se ríen de esa gente los utilizan pero hay que hablar con todo el mundo en el exilio y enfocarnos y a ver cuál va a ser la estrategia de la diáspora y a la misma vez cuando pongamos a alguien en la Casa Blanca si gana el presidente Trump aplicar estas leyes como es intentado darle un tiempo y aplicarlas bien aplicadas y siempre tener esa puerta abierta y mandar señales correctas porque no podemos quemar todo el mundo allá porque allá todo el mundo no es vamos todo el mundo no es un malvado en la isla no lo son porque yo conozco mucha gente muchos amigos que han salido se han ido se criaron en eso y se fueron y son gente que quisieran haberse quedado cambiar eso desde adentro pero nunca vieron esas señales desde acá para cambiar las cosas desde allá y hasta que no hagamos eso vamos a seguir en la misma creo yo para apoyarnos puede visitar nuestra página estadoesat.com y desde allí realizar cualquier donación chau 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 Gracias.